Debido a presuntas irregularidades y actos de corrupción en el proceso electoral del Comité Seccional número 39, afiliados a dicho comité interpusieron una demanda laboral en contra del Comité Ejecutivo Nacional ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cabe mencionar que dicho proceso resultó, por cuarta ocasión, a favor de Norma Castorena como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, hechos que señaló Miguel Ángel Jiménez Díaz. Se va a tomar la protesta de un comité seccional, el cual fue elegido mediante una elección de Estado. No es necesario que yo les haga hincapié a todos y cada uno, por esto que mis compañeros en cada una de las unidades y en todo el Estado se dieron cuenta precisamente del manipuleo, de la manipulación que se hicieron tanto de recursos como de voluntades, la participación de intereses particulares, todos ellos lo saben mejor que nadie, todos nos dimos cuenta, seguimos durante, pre, durante y posterior al proceso electoral, seguimos haciendo uso de los recursos de inconformidad, los cuales todos y cada uno de ellos están plasmados y sustentados en este legajo de documentos, los cuales tenemos nosotros a la vista de ustedes. Están varios compañeros representando cada una de las unidades y los intereses de muchos de los que depositaron su voto y la confianza con nosotros. Que sepan que no los vamos a defraudar, que seguiremos luchando porque primero defenderemos, como siempre les dijimos, nuestros propios intereses para poder defender los suyos. Haremos valer la autonomía que tiene todos y cada uno de los trabajadores al respecto. Podemos nosotros mostrarles cada uno de los documentos y hacerles hincapié de que efectivamente, por parte del Supremo Tribunal, nos han citado en varias ocasiones y nos han avalado precisamente las demandas que nosotros hemos metido. Jiménez Díaz dijo que el proceso ha continuado debido a los fundamentos jurídicos y afirmó que harán valer los derechos de los sindicalizados. Fue valorada esta demanda por 26 magistrados que tienen a bien hacer su trabajo dentro del Tribunal Federal y se dio precisamente la venia de poder continuar con dicha demanda. Tuvimos ya una primera junta de conciliación en la cual efectivamente no se llegó a ninguna resolución, puesto que no íbamos a demeritar nuestros derechos sobre algunos intereses particulares. De ahí que hemos tenido nosotros la continuidad de un proceso jurídico, el cual está bien fundamentado, está cada uno de ellos, está bien determinado y siendo respetuosos de los tiempos y las formas. Nosotros es el día de hoy que salimos a la luz pública para poderles mencionar a todos nuestros compañeros trabajadores, que no hay nada por encima de la ley, que haremos valer nuestros derechos y por consiguiente de los derechos de aquellos trabajadores que depositaron su confianza en una planilla que lo único que ofertaba era trabajo, igualdad de derechos, pero sobre todo justicia. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.